Quiere decir que si yo invierto mil dólares en cada una de estas inversiones, estaría ganando más de 300 dólares de forma totalmente pasiva. Después de nuestro video de ingresos pasivos, nos estuvieron pidiendo mucho una continuación y mucho saber más de cuáles son mis fuentes de ingresos pasivos. Así que hoy vamos a ver tres fuentes de ingresos pasivos, completamente pasivos, en dólares. Vamos rápidamente a las pantallas y empezamos desde ya con el video. La primera fuente de ingreso son los inmuebles. Es decir, invierto en inmuebles y esto me genera una renta pasiva a través de justamente el pago de alquileres. Sin embargo, yo particularmente no estoy tan interesado ni tan metido en el rubro inmobilero, por lo que lo que hago es básicamente delegarlo. ¿Cómo lo hago? Bueno, nos venimos a las pantallas y en este caso estamos en SimpleState, que es la plataforma que yo utilizo para justamente hacer estas inversiones. Como podés ver acá, si yo voy a la parte donde dice gráfico de ganancia, yo acabo de estar viendo el rendimiento que fui teniendo cada uno de los meses en base a las inversiones que fui realizando. Todos los meses nos va figurando, bueno, la cantidad de dinero que ingresa. Si voy a donde dice mis movimientos, como podés ver, bueno, acá va figurando en el pago de alquileres y demás algunas cosas que vamos teniendo. Puedo verlos todos y ver más detalles. Pero en definitiva, esto es ingresos pasivos a través de inmuebles. ¿Cómo funciona esto y cómo se hace? Es súper sencillo. Me voy a la parte donde dice productos y acá voy a ir a donde dice renta mensual, que es en este caso el que a mí me interesa. Cada inversor tiene sus intereses, algunos utilizan otros, pero la plataforma está perfecto. Yo te explico cómo lo hago yo en SimpleState. Una vez acá, yo me deslizo hacia abajo y pongo, si quiero invertir en pesos o en dólares, puedo invertir en cualquiera de las dos. Y el monto mínimo es de 2.000 pesos, o sea, prácticamente nada. Vamos a poner acá 2.000 pesos, le voy a dar a simular. Y como puedes ver, nos va a decir, bueno, el tipo de producto que yo tengo, que tengo el de retiro flex, que básicamente significa que podés retirar antes o después. Luego tenemos el de renta final, que básicamente yo pongo el dinero y al final me va a pagar todo el interés junto. Y luego tenemos el de renta mensual, que es el que a mí me interesa. O sea, yo pongo la plata y todos los meses me va generando un interés. Acá yo le voy a dar a invertir, le voy a poner invertir con mi saldo disponible. Y una vez acá, voy a cargar, bueno, pesos o dólares, lo que yo quiera. Ahora, también voy a poner la cantidad de dinero a invertir. Voy a rellenar los otros datos, que esto es súper sencillo, pero me quiero detener acá en la parte que dice cupón. Y acá si yo agrego un cupón, bueno, evidentemente es como un descuento. ¿Y cómo funciona esto? Bien, por ser ustedes inversores que van de parte de Inverar, van a tener 5.000 pesos gratis que les va a dar la plataforma. No es dinero retirable, o sea, no es que ustedes tienen 5.000 pesos para sacar. Lo que pasa es que cuando ustedes vayan a invertir, les va a dar la plataforma, va a poner 5.000 pesos más de lo que pongan ustedes. Esto importante es a partir de 15.000 pesos. Obviamente, a más dinero pongamos, más dinero vamos a ganar. Pero si lo haces con 15.000, la plataforma te va a dar estos 5.000. Si pones menos, no te los van a dar. Si pones más, te van a seguir dando los mismos 5.000, ¿ok? Por ende, vos pones 15.000, la plataforma invierte otros 5.000, que es básicamente un 33% de lo que vos estás poniendo. Así que ahí simplemente cargas el cupón que te van a dar cuando te registres con el enlace que tenés en la descripción y en las tarjetitas. Así que una vez que hayas creado la cuenta, ya tengas el cupón, lo que tenés que hacer es, bueno, yo voy a cerrar esta parte. Venís a la parte superior derecha donde dice Hola Arida, en este caso va a decir Hola a tu nombre. Hacés clic ahí y pones donde dice Mis inversiones. Una vez haces clic acá, como podés ver, te va a decir Invertir con mi saldo disponible, que es lo que vos ya tengas en la cuenta. Si no tenés saldo todavía, obviamente esta opción no la podés utilizar. Y la de al lado dice Invertir sin usar mi saldo, que acá te va a decir que básicamente cargues saldo, que lo podés hacer por transferencia, inclusive por mercado pago o hasta en efectivo. Bueno, acá pones la cantidad de pesos que querés cargar. Así que yo justamente hago eso, pongo clic en Siguiente, me va a dar los tres productos a elegir, si yo quiero renta mensual o bueno, que sea. Yo elijo renta mensual, le doy a Siguiente. Voy a depositar por transferencia bancaria, le doy la declaración, Siguiente. Y acá me van a dar los datos con los cuales yo voy a poder hacer la transferencia. Así que acá transfiero y bueno, ya estaría. Con esto, inversores, ya tenemos entonces nuestro primer ingreso pasivo y también el cómo hacerlo. Mi segunda fuente de ingresos pasivos, mucho cuidado acá, es más arriesgada que la anterior. La anterior es súper conservadora, hay riesgo, siempre hay riesgo, pero es súper conservadora. Por otro lado tenemos entonces esta segunda, que es básicamente el S&P 500. Y el S&P 500, ojo, hay dos formas en las que nos puede dar ingresos. Que una es el ingreso pasivo que vamos a buscar, que es a través de los dividendos, que ya lo vamos a ir viendo. Y por otro lado tenemos obviamente la suba, la valorización de nuestro dinero. En este video estamos hablando específicamente de ingresos pasivos. Así que nos vamos a centrar un poco más en el dividendo, pero no nos vamos a quedar ahí. Así que ahora nos venimos a las pantallas y como puedes ver acá, yo estoy viendo, bueno, básicamente lo que son los 28 últimos años de historia. De lo que es el pago de dividendos del S&P 500. Y si para quienes no entiendan inglés, acá de modo sencillo la traducción sería básicamente que el Divian Shield, que es el rendimiento que nos va a dar anualmente a través de dividendos. A lo que es el 20 de abril del año 2023 es del 1,57%. O sea, si yo invierto en el S&P y pongo 100 dólares, a mí me va a pagar cada año un dólar con 57 centavos. Este valor no es fijo y varía constantemente. Puede subir o puede bajar. Así que muy atentos a eso. Pero en este momento es este el valor. Pero además, y como yo ya te dije, no es la única manera de obtener rendimientos a través del S&P. Para esto me dirijo a nuestro Excel y acá fíjate lo que tenemos. Bueno, tenemos todos los años del 2023 que estamos hoy en día. Hacia abajo, bueno, tenemos un montón de años. El precio de cierre del S&P 500 cada uno de estos años. Y a la derecha el rendimiento que generó, bueno, de nuevo cada uno de estos años. El 2023 obviamente no está terminado, pero igualmente lo contemplamos. Si yo me deslizo hacia abajo, fíjate que tengo todos, 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 todos los años hasta el año 1928. Y en base a todo esto, mirá los datos que cargamos. Bueno, primero hicimos un promedio histórico. ¿Qué es este promedio histórico? Lo que nos dice es cuánto rinde el S&P 500 en promedio o cuánto ha rendido a lo largo de la historia. Contemplando toda la historia que tenemos del S&P Yriega. Y este es del 7,69%. Pero mirá este dato que me parece súper interesante que si reducimos la búsqueda a los últimos 30, este rendimiento sube al 8,9. Y si lo reducimos más aún a los últimos 10 años, sube más todavía hacia el 11,38%. Y esto lo que nos indica es una clara tendencia alcista cada vez más empinada de este índice, lo cual es una noticia súper positiva para nosotros. Sin embargo, acordate, esto es renta variable, hay años que baja como el año pasado que cayó casi un 20%. Esto no es plata fácil, me hago millonario. No, esto es hay riesgos, yo elijo si asumirlos o no e invierto. Por eso en este canal no damos asesoría financiera ni recomendaciones de inversión. Ahora, en caso que vos elijas invertir en el S&P 500, ¿cómo se hace esto? Es muy sencillo. Yo lo muestro de Bull, sigo probando Brokers, todavía no estoy seguro con cuál me voy a quedar, pero sigo mostrando de Bull porque es el que la gran mayoría utiliza. Para esto me voy a la parte superior derecha donde dice Operar, pongo Cargar Orden. Acá voy a elegir el símbolo que yo quiero utilizar, en este caso el S&P Y. Eso elige cada uno según lo que quieran invertir. Es lo mismo, porque muchas veces nos preguntan qué es mejor, es lo mismo. Peso dólar es lo que te convenga a vos. Una vez que tenés esto, bueno, vas a elegir el primer comprador o el primer vendedor, en base a lo que quieras hacer, si es comprar o vender. Si yo quiero comprar, voy a elegir el que dice Precio de Venta, porque evidentemente él quiere vender y yo quiero comprar, y ahí juntamos esas cosas. Ahora, simplemente vamos a cargar, bueno, en este caso yo estoy fuera del horario del mercado, pero en caso que estuvieras dentro del horario del mercado, le vas a dar a Enviar, Siguiente, Siguiente. O sea, son tres botones literal y ya ejecutaste la compra. De esta forma ya invertís en el S&P 500 y empezás a recibir tanto los dividendos, que no tenés que hacer nada, se acreditan solos en tu cuenta, y además, bueno, el rendimiento, que no, tampoco tenés que hacer nada, simplemente elegís cuándo venderlo. Continuamos ahora con mi tercera fuente de ingresos pasivos. Y esta tercera son las obligaciones negociables. ¿Qué son las obligaciones negociables? Probablemente ya lo sepas, básicamente son bonos. Son un pagaré. Pero si querés ahondar más en información, lo vas a tener ahí en las tarjetitas de este video. En definitiva, yo voy a utilizar para el ejemplo una de las cuales invierto yo, que es YCA6O. Esta es una obligación negociable que yo compro en pesos y me paga a mí en dólares. Como podés ver, y esto es súper importante que lo sepas, primero vamos a tener algunos datos, ¿no? Como quién es el emisor, es YPF, la moneda de emisiones en dólares, bueno, fecha de emisión, cuándo vence, que vence en el 2025, este dato es importante para saber hasta cuándo nos van a pagar ingresos completamente pasivos. El plazo, bueno, sabemos que es a 10 años porque empezó en el 2015, termina en el 2025. Pero, importante esto, el interés es del 8,5% anual. Pagaderos de forma semestral los días 28 de enero y 28 de julio de cada año, ¿ok? Esto está bien. Pero importante este 8,5% anual. Cuando nosotros hablamos de este interés, es el interés que a vos te van a estar pagando de forma anual a la hora de emitir la obligación negociable. A partir de ahí, el rendimiento empieza a variar porque empieza a variar el precio. No voy a ahondar mucho en detalle en esto porque se va a hacer demasiado extenso el video. Vamos a hablar, en ese caso, de valor técnico, de paridad, de latir... Innecesario complicarlo. Vamos más al hueso. ¿Y qué significa más al hueso en este caso? Saber el rendimiento que me va a ofrecer si yo lo compro hoy. Hoy, a la hora de estar grabando este video, fíjate que me venimos al... Básicamente es un PDF que nos da el IAMC. Bueno, no quiero entrar mucho en detalles para no hacerlo complicado, pero si yo busco la obligación negociable como tal, que en este caso es ICA6O, mirá lo que pasa. Yo hago un zoom acá y vas a ver que, bueno, esta es la obligación negociable que nosotros estamos analizando. Nos da también, bueno, el vencimiento, voy deslizando hacia la derecha, sigo, 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 sigo. La renta es esto que veíamos recién, del 8,5%. Me sigo deslizando hacia la derecha. Y mirá lo que pasa acá. Este valor, este 13,03%, si yo alezco en la pantalla, vas a ver que en la parte superior dice TIR, ¿ok? Ves que acá dice TIR ANUAL. ¿Qué significa esto? El rendimiento anual que tenía el bono a la hora de ser emitido era del 8,5%. Sin embargo, y esta es como una especie de trampa que nos da al mercado un beneficio que nos da, si yo lo compro hoy, no me va a estar pagando el 8,5 anual. Me va a estar pagando el 13% anual en dólares. Es un número mucho más elevado y por ende, para mí en lo personal, es mucho más atractivo. Por eso elijo invertir en este tipo de obligaciones negociables analizando no solamente la capacidad de pago de la empresa, sino en este caso la TIR, que es el rendimiento que me va a dar hoy en día. La forma de comprarlo a inversores es muy sencilla. Yo nuevamente lo voy a explicar de Google Market por la misma explicación de antes. Voy a la parte superior derecha donde dice Operar, hago clic en Cargar orden. Acá voy a elegir el símbolo, que en este caso es YCA6O. Una vez que me aparece la obligación negociable de YPF, le hago clic. Como yo estoy fuera del horario del mercado, acá no me aparece caja de puntas, pero si no sería tan sencillo como ejecutar la compra igual que lo hicimos previamente con el S&P 500. Exactamente igual, sin cambiar absolutamente nada. Hagamos una mínima recapitulación súper importante. En obligaciones negociables vimos que más o menos podemos ganar el 10%, depende de la obligación negociable, pero en este caso estamos hablando de un 13% de rentabilidad. Previamente vimos el S&P 500, que nos ofrece una rentabilidad promedio en los últimos 10 años del 11% en base a la suba del dinero, pero eso no lo consideramos como ingreso pasivo. Lo que es ingreso pasivo es el 1,57% todos los años. Y a esto le sumamos la primera inversión que mostramos, que era la de SimpleState, que acá la tenemos en pantalla nuevamente, que nos va a estar ofreciendo un retorno anual, en este caso elegir renta mensual, que es lo que yo elijo, un porcentaje anual del 10%. O sea, tenemos tres inversiones que nos rinden más o menos el 10% cada una, si es que consideramos el rendimiento del S&P, que ya sabemos, y en ese caso estamos hablando de un mínimo de 10% hacia arriba. Mucho cuidado, a más rendimiento nos ofrece una inversión, evidentemente más riesgo tiene. El que más rendimiento da es el S&P 500, justamente por ese riesgo. La obligación negociable de YPF que estamos viendo, evidentemente si da tanto rendimiento es porque los inversores tienen miedo de que no pague, por eso bajan el precio y esto aumenta el rendimiento. No hace falta que entiendas cómo funciona esto por detrás, pero simplemente que sepas eso, que hay un poco más de riesgo. Y en SimpleState, si bien hasta ahora han hecho el 100% de las inversiones, les han salido bien, no sabemos obviamente cuándo puede fallar, así que siempre hay riesgo. Quiere decir que si yo invierto 1000 dólares en cada una de estas inversiones, estaría ganando más de 300 dólares de forma totalmente pasiva. En la descripción de este video vas a tener todos los enlaces necesarios para aprovechar los datos de este video, vas a tener el Excel que mostramos completamente gratis, vas a tener todo, acordate de darle un super like, de dejarnos tu comentario que es completamente gratis y si a nosotros nos ayudas mucho. Acá te voy a estar dejando un video, en el caso de que lo hagas plazo fijo todavía, de todo lo que necesitas saber sobre esa inversión, porque es muy importante que la conozcas en caso que la sigas haciendo. Desde ya, muchas gracias inversores.